Música Vamos al segundo evento de la tarde A distancia 1700 metros entrando Sydney Rules Trabajan con Vive y Deja Vivir, está Sinjinete Cuadro ya vive y deja vivir Movimiento ahí violento de Great Velvet Reaparece Great Velvet, está 15 en 1 en la banca de primera Dancing Tiger se juega de favorita Pagando 52, 70 Isabella Strain Amorosa M pagando 80 Sydney Rules pagando 120 Eemplares de mayor apoyo en la banca de primera La banca de segunda también es favorita Bueno, favorita Isabella Strain Fuera de posición ahora el ejemplar Great Velvet Hecha atrás ahora se sale el ejemplar Dancing Tiger Aquí está el ejemplar Dancing Tiger Trabaja el palafrenero de nuevo Cuadrando Dancing Tiger Cambio en la banca ahora Isabella Strain pasa a ser la favorita Y en ambas bancas Vamos a ver si el informe del ejemplar Great Velvet Si se queda en la carrera Vemos al jinete Antonio Holguín se retira Le llego a Hacer algún golpe ahí en la En ese movimiento violento Y retirada Great Velvet Funciona el sustituto Será la que cierre de favorita en la banca Fuera de posición Jason Hernández de Isabella Strain También el jinete de La Queen El aprendiz Branty Ortiz No va en la carrera Great Velvet Desmontó William Lewis de Dancing Tiger Varios jinetes fuera de posición Solo está montando el jinete de Amorosa M Carlos Lara Están sacando de nuevo a Dancing Tiger Del arrancadero Aquí está el ejemplar Retraso para la celebración del segundo evento Que inicia el pool de 5 Primer pool de 4 Favorita Isabella Strain 3x2 pagando 50 Pagando 52 Dancing Tiger Pagando 120 Amorosa M Ahí está el 5 Ahora Vive y deja vivir En el cambio Favorita Vive y deja vivir Montaron de nuevo los jinetes Lo hace William Lewis de Dancing Tiger T-Tigris Montobrenci Ortiz Montobrenci Ortiz Preparadas para la salida Lista Sí Están en competencia Las participantes Dancing Tiger Queda último en el salto inicial Rápidamente Sidney Rules Al frente Y ampliando Ventaja Cuando entran a la primera curva Para la segunda posición Afuera Vive y deja vivir Adentro Amorosa M Están luchando Por la segunda posición Para el tercero Se coloca Dancing Tiger Y si sabe las 3 Corren el cuarto lugar Se acercan al poste De los 1200 metros Sidney Rules Dominando por 13 cuerpos Para la segunda posición Amorosa M Para el tercero Está Amor El ejemplar Vive y deja vivir Dancing Tiger Y si afuera Corren el cuarto lugar Adentro está Quinto Isabella Estrein El sexto lugar Lo tiene La Queen Sigue dominando Sidney Rules Cuando se acercan Al poste De los 800 metros Su ventaja Es de 8 cuerpos Laucha fuerte Para la segunda posición Adentro Amorosa M Que domina por cabeza Dancing Tiger A dos cuerpos En el cuarto lugar Y adelantando está Isabella Estrein Vive y deja vivir En el quinto puesto En mitad de la última curva Sidney Rules Al frente por cuerpo y medio Se acercan juntas Amorosa M Dancing Tiger Si bien afuera El ejemplar Isabella Estrein Cuando se acercan A la recta final Isabella Estrein Pasando a dominar Ampliando la ventaja De Amorosa M Que corre en el segundo lugar Dancing Tiger Se está en el tercero La Queen Se coloca en el cuarto lugar Cuando faltan 150 metros Para la meta Isabella Estrein Va sola En la carrera Ganando fácil El segundo evento De la tarde La Queen llega segundo Amorosa M Tercero Dancing Tiger Llega cuarto Quinto Vive y deja vivir El último y prácticamente Caminando para Sidney Rules Se lleva la victoria En esta segunda competencia Y marcando tiempo De 1.49 Y 4.5 Para la distancia De los 1.700 metros Jason Hernández Copando la dupleta De apertura Ganó con Afari Nostro Abriendo la programación Y ahora lo hace Con Isabella Estrein Y de que manera La Queen Vino desde bien lejos 50 por 1 Robert Llegando segundo Si Isabella Estrein Terminó 2 por 1 Como el segundo candidato Y pago de 60 pesos Cuando sea oficial Su victoria Así que Con 2 segundos candidatos Hasta el momento Las del King A Afari Nostro Segundo Isabella Estrein Fue segundo candidato Aunque en la banca De primera Era la favorita Morosa M Llegó tercero Y en carrera floja Dan Sintagre Llega en el cuarto lugar Sidney Rule Que sacó una isla Bien temprano No está en los primeros 4 2 1 4 Y 7 Esa es Ese es el orden De los primeros 4 La superfecta De la carrera La jugada De Super Hi-Fi Queda eliminada Por el retiro Detrás del partidor De Grey Bell Sintagre